dos universos están a punto de chocar solo que lo único que podría evitar a esta colisión es el presupuesto bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge vamos a hablar de dragons of wonderhatch esta es una serie japonesa que puedes encontrar en star plus o dependiendo de tu región o país la puedes encontrar también en disney plus nos presenta a nagy de japón que tiene sueños de un mundo y real que se parece mucho al manga que había estado realizando su madre antes de que se separaran por otro lado tenemos este extraño mundo llamado upanta donde taim está luchando por la libertad con varios jinetes de dragones y termina encontrando este portal de donde están saliendo cosas de otro mundo taim y nagy inevitablemente se encuentran y está causando desastre y caos en ambos universos son alrededor de 8 episodios tiene una buena premisa es bien curiosa la manera en la que lo maneja nadie está teniendo sueños de este mundo alterno donde existen dragones mientras que en el otro mundo en upanta taim y las otras personas están encontrando objetos de nuestro mundo perfumes mangas de capitán su base es una serie que esté dentro de lo que cabe está bien llevada como dijo nuestra amiga paola mucha gente la va a comparar con w world apart en la que esta chica descubre este webtoon de su padre que realmente es un mundo que existe esta vez tenga un poquito de trazas de cool world si conocen esa película en la que un mundo fantástico sé que se pensaba que era una creación ficticia realmente un mundo real lo genial de wonderhatch lo genial de wonderhatch es que las escenas en upanta son en anime mientras que todo el resto de la serie es life action venimos al mundo real y todo es life action ahí medio que se cae un poco en la producción se nota el presupuesto en el vestuario o las locaciones el cgi también ese inevitable punto que hay cuando animes se traducen a life action y es que los personajes no se parecen se nota el esfuerzo y se nota que hay bastante contraste y ciertas cosas no más ya tiene una enorme falla pero no deja de ser un producto entretenido un producto curioso la verdad este esfuerzo de crear todos este tipo de combinaciones para crear estos dos universos y esta convergencia lo que como mencioné lo que es life action los actores a la animación en el anime se nota que hay un buen producto aquí el soundtrack como todo producto de japón tiene un soundtrack excelente y el capítulo final tiene un cover en japonés de dreams de cranberries de pronto con mayor presupuesto de producto pero tengo esta es una de estas producciones que me agradaría ver un remake no necesariamente de eeuu podría ser cualquier otro país porque si me agradaría ver que esta historia con mucho más presupuesto mucho más de que dedicación y si tiene dedicación pero el presupuesto es una serie que de pronto habrá que echarle un vistazo gracias por que mañana en este vídeo la ruta el grito no la próxima la ley que se sufre